La primera vez en nuestro municipio que tenemos una sede universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, el campus de Alcoy, y por lo tanto agradecer a todo el equipo directivo de la universidad la confianza en el Ayuntamiento de Muchamel para acoger y seguir colaborando y hacer de este municipio una sede universitaria en la cual tanto estudiantes como no estudiantes puedan beneficiarse de todo lo que la universidad nos puede ofrecer. Dar las gracias a Manolo Yorca, subdirector de infraestructuras de la universidad, lógicamente a Jordi Linares, que es el que nos va a dar la conferencia, y nada, reiterar la bienvenida, y espero que la conferencia, estoy seguro, sea del interés de todos vosotros. Muchísimas gracias. Lo primero, un poco, poner antecedentes la razón de estar aquí. La Universidad Politécnica de Valencia, en particular el campus de Alcoy, llevamos 12 años organizando la Semana de la Ciencia. Intentamos año tras año llevar a los mejores ponentes, tanto nacionales como internacionales, para intentar acercar la ciencia a todo el mundo y que poderla transmitir de una manera que sea asequible para todos. Siempre es un orgullo cuando vienes a un sitio nuevo recordar una frase que nos dijo el ponente del viernes pasado, el psiquiatra doctor Veña, en su locución, en la que recordó que esta es la mejor semana de la ciencia de España. Y todo eso, pues, verdaderamente es un orgullo para todos. Una de las cosas que nos gusta mucho es acercarnos a casa de los amigos. Y año a año, pues, vamos a todas las sedes a intentar acercarnos. Este año, por primera vez, vamos a casa de unos nuevos amigos, en los que estamos realmente muy bien tratados y nos sentimos muy cómodos, que es aquí en la sede de Muchamer. Y hemos intentado traer, pues, el mejor ponente que tenemos para un poco destacar. Paso muy rápidamente ya a presentar al ponente, que es un poco a lo que todo el mundo ha venido y que lo que menos quiere es que estemos nosotros. Hablar de Jordi Linares es hablar, lo primero, de un amigo. Por lo tanto, para mí es un verdadero placer venir a presentarlo. He estado, he tenido la gran suerte de estar con él en varias conferencias, tanto nacionales como internacionales en otros países. Y la verdad es que una cosa que puedo insistir es que es un gran orador. Por lo tanto, espero que sea una conferencia muy de gusto de todos. Voy a leer un poco su pequeña, su biografía, su extensa biografía, muy resumida, para que un poco os hagáis un poco la idea. Es doctor en informática, es profesor del Departamento de Sistemas de Informáticos y Computación del Campus de Alcoy. Es especialista en la docencia en interface persona-computador, gráficos y desarrollo de juegos. En eso puedo insistir que ha hecho muchísimos juegos. Es líder del grupo Vertex Lead y es co-líder del grupo Unit Experimental, en el que están especializados en aplicaciones de nuevas tecnologías interactivas en diversos sectores, tanto para enfermos como sectores de cultura, con muchos apartados. Sin más, simplemente dar las gracias, Jordi, cuando quieras, que seguro que es el importante de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues, gracias a la Ayuntamiento de Muchamel. Para nosotros es un placer siempre estar en una nueva sede y esperamos repetir y venir siempre que hagamos nuestra edición de la Semana de la Ciencia. Bueno, pues buenas tardes. Como digo, pues es un placer estar aquí, Muchamel, en un lugar muy especial también para la gente que somos de Alcoy. Bueno, pues voy a hablar un poco de lo que he venido en definitiva a contaros. Una charla que doy muy frecuentemente en diferentes contextos y que, pues, espero que os guste. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Dado que somos pocos, no tengáis ningún problema en interrumpirme si en un momento determinado queréis hacer alguna pregunta y, por supuesto, pues al final de la charla, gustosamente, evidentemente, atenderé a cualquier pregunta que tengáis. Voy a intentar, como os digo, hacerlo lo más ameno posible. He traído también conmigo algunos vídeos que me van a permitir no estar hablando todo el rato y poder, en cierta manera, pues enseñaros algunos conceptos de una forma, digamos, más gráfica, más visual. Bien, he venido a hablaros del nuevo mundo de la generación digital. Fijaos, he puesto un segundo título que es un poco, digamos, me voy a centrar. Es un campo que conozco bastante. Es el campo en el que investigo, en el que trabajo habitualmente y son los nuevos paradigmas de interacción hombre-máquina. Es decir, las nuevas formas que ya tenemos a nuestra disposición en estos momentos para comunicarnos con las máquinas, con los ordenadores y algunas de las cosas que voy a comentar aquí están totalmente centradas en este campo. Bien, Manolo ha hecho ya una presentación mía. No quiero insistir demasiado, pero sí comentaros que, bueno, en estos momentos estoy vinculado a dos grupos de investigación donde nos centramos básicamente en eso, en aplicar nuevas tecnologías de interacción a diferentes campos. Y os enseñaré incluso un ejemplo en un área concreta, en el área del arte. Es un campo muy bonito, es un campo excitante, donde además contamos con la ventaja de que estamos llegando a un momento, en el 2015, en el que se están materializando por primera vez algunas ideas que teníamos en laboratorios o que algunos se estaban conceptualizando, pero por primera vez en el 2015 estamos viéndolas en el mercado. Y os voy a enseñar algunas cosas al respecto. Y yo tengo la suerte en mi laboratorio, con mi gente, de poder trabajar con algunos de estos dispositivos y con algunas de estas ideas y nuevos conceptos de forma, digamos, preliminar que salgan en el mercado. Bien, aquí tenéis un poco los objetivos de lo que os voy a presentar ahora. Ahora, como sabéis, pues el tema de la informática es relativamente reciente. Lleva aproximadamente unos 100 años entre nosotros, como la conocemos, poco menos. Pero ha sido justamente, yo diría, en los últimos 30-35 años donde las cosas han cambiado notablemente. Para los que tenemos cierta edad, esta cronología, estos hechos los tenemos frescos, digamos, pero es relativamente reciente. Estamos hablando de 30-35 años. Las cosas han cambiado muchísimo. Me imagino que os percatáis. Sobre todo, pues evidentemente, en lo que respecta al ordenador y a los dispositivos que, como sabéis, os han seguido relativamente hace poco, ¿no? Los dispositivos móviles, básicamente. Bien, y gracias justamente a esta evolución, estamos cambiando sin darnos cuenta muchas cosas. La forma en que nos estamos comunicando ha cambiado drásticamente. La forma en la que trabajamos ha cambiado muchísimo, como sabéis. La forma en la que, en definitiva, realizamos todo tipo de actividades, lúdicas, deportivas, etcétera, está cambiando. Incluso en el tema de la salud, y creo que os voy a enseñar algún ejemplo, también está cambiando algunos aspectos. Y entiendo, evidentemente, como amante de la tecnología, de manera positiva. Pero habíamos, y ahora os lo comentaré con algo más de detalle, estábamos bastante estancados en la forma en la que nos comunicábamos con el ordenador. Llevamos 30, 35 años trabajando delante de un ordenador de una forma bastante igual. Ahora veremos un poco esta evolución. Pero las cosas están cambiando. Estamos en el 2015. La tecnología ha llegado a un punto bastante interesante, donde algunos conceptos, algunas ideas, algunos dispositivos empiezan a ser una realidad y podemos, digamos, afrontar determinadas tareas de una manera muy distinta. Ahí lo tenéis. Las nuevas tecnologías están cambiando. Nuestro día a día no es un cambio brusco. De un día para otro no tenemos algo nuevo, pero sin prisa, pero sin pausa. Las cosas están parotinamente cambiando. Y estáis notando, evidentemente, esos cambios día a día. La forma de comunicarnos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que, en definitiva, nos divertimos, etc., empiezan a cambiar. Y gran parte de este cambio, pues la responsabilidad la tienen nuevas tecnologías que ahora comentaré con algo más de detalle. Bien, vamos a tener nuevas tareas y nuevas acciones que van a ser asistidas utilizando las nuevas tecnologías. Fijaos, este es el campo en el que yo trabajo. Se llama, en inglés, Human-Computer Interaction. Y es la interacción hombre-máquina. Y es un campo muy divertido, en el que no solo están informáticos, aunque evidentemente tenemos un papel importante, pero hay psicólogos, hay educadores, hay muchísima gente trabajando en este campo. Y nos centramos justamente en abordar este problema, de intentar mejorar, crear nuevas posibilidades de comunicar, digamos, al ser humano con las máquinas, con los ordenadores, con los dispositivos en general. Es un campo en el que digo, pues, es en el que me centro y nos está dando, como ahora veréis, pues, muchas alegrías y nos va a dar muchas alegrías en breve. Pero la cosa ha sido bastante distinta, ¿vale? Desde el inicio de lo que es la informática, las cosas han sido de una manera, digamos, empezaron de una manera muy diametralmente opuesta. Fijaos, esto es uno de los primeros ordenadores y en aquella época, para comunicarnos con el ordenador, para introducir instrucciones en el ordenador, fijaos, eran programadoras. Las mujeres, en el inicio de la informática, fueron realmente importantes desde el principio. Lo que están haciendo estas mujeres es programar y lo que están haciendo es, con estos cables, ¿vale?, pues, los enganchan en un sitio y en otro, en un sitio y en otro y en un sitio y en otro y con ello están codificando, están introduciendo instrucciones al ordenador. Por tanto, en el inicio de la informática, la comunicación hombre-máquina era muy técnica, muy sofisticada, muy poco, digamos, natural, muy complicada, ¿no? Esto, gente con cierta edad puede recordar las famosas tarjetas perforadas, pero durante mucho tiempo las tarjetas perforadas, que son como una especie de cartulinas donde se picaban las instrucciones y un determinado programa o conjunto de datos era una pila de estas tarjetas perforadas, ibas a la máquina, la introducías, la máquina las leía y de esa manera te comunicabas con la máquina, introducías, digamos, información a la máquina. Ni contar cabe el problema que suponía que en el proceso tropezaras y te cayesen todas las tarjetas, porque tenías que reordenarlas y volverlas a introducir en el ordenador. Fijaos, en los años 60, aproximadamente, algunos privilegiados, este hombre aún está vivo, es uno de los padres de la informática gráfica, Ivan Sutherland, pues en los años 60 ya había gente que con ordenadores que ocupaban perfectamente todo el espacio de esta habitación, había gente que intentaba ya utilizar terminales gráficos, lo que son televisores, pantallas, como forma de comunicarnos con el ordenador y poder dibujar y poder realizar cosas. Esto evidentemente eran grandes laboratorios, por supuesto, nadie en su casa podía tener nada similar. Fijaos, inventos como el ratón tienen bastantes años, parece que sea un dispositivo relativamente joven, pero no, data del 67, este fue el primer prototipo de ratón. Digamos que desde un principio el hombre entendía que tenía problemas de comunicación con la máquina, con el ordenador, y había gente que empezaba a darle vueltas de qué manera podríamos de alguna manera facilitar nuestro trabajo, nuestra actividad con las máquinas, con los ordenadores. Pero durante mucho tiempo esto ha sido lo que muchos, cuando empezamos en esto de la informática, teníamos, que era quien tiene cierta edad pues se acordara del MS2 y de trabajar en un MS2 y trabajar con comandos y trabajar en modo texto. Y durante muchísimos años hemos trabajado en modo texto y éramos felices. Y fijaos, esto llegó perfecto hasta los años 80, y aún hoy por hoy en algunos sectores, servidores, Linux y campos más específicos, aún está justificado trabajar de esta manera. Tal como conocemos el ordenador actual, por ejemplo, el ordenador que tengo aquí en estos momentos, es decir, con una pantalla, con un teclado y con un ratón. El primero que, digamos, sacó esto fue la Xerox, una empresa, mejor os suena, de fotocopiadoras, la Xerox. Pues la Xerox fue la primera que lo sacó y es la primera que ideó por primera vez un sistema operativo basado en ventanas y con ciertas analogías en el mundo real como las carpetas, dibujarlas como carpetas, el ratón, el puntero, etc. Esto nace en los años, en los finales de los 70, inicios de los 80. Y fijaos que esta forma de trabajar aún perdura hasta hoy, es decir, cuando nos sentamos delante de un ordenador, esta manera de entender la comunicación con el ordenador sigue absolutamente vigente y de hecho ha sido la única forma de comunicarnos con el ordenador y con las máquinas hasta prácticamente hace unos años. Esto es lo que llamamos nosotros en este campo WIMP, Windows, Icons, Menu, Pointing Devices. Es decir, la forma de trabajar que desde los primeros sistemas operativos hasta los últimos pues sí hemos ganado en que son digamos más vistosos visualmente, más colores, mucho más rápidos y tal, pero durante 30, 35 años la forma en la que hemos venido trabajando con un ordenador ha sido exactamente la misma. Sigue siendo así cuando trabajamos con el ordenador que entendemos de escritorio pero como sabéis las cosas están cambiando con otros dispositivos. ¿Y esto por qué ha sido así? ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en poder ofrecer lo que empezamos a tener ahora? Bueno, pues limitaciones tecnológicas. Os aseguro que hay artículos en los años 60 y en los años 70 donde había gente que tenía absolutamente claro hacia dónde iban las cosas. que era capaz de pensar en los dispositivos móviles y ciertas aplicaciones que íbamos a tener con ellos y algunas de las posibilidades que estamos disfrutando ahora. Pero no quedaban digamos en el campo de lo futurible. Es decir, la tecnología no daba lo suficiente, las suficientes prestaciones para hacer realidad pues digamos estos sueños o estas digamos proyecciones. Pero en la informática y en la tecnología ocurre algo que no ocurre en ningún otro campo de la ciencia, de la tecnología en general que es la famosa ley de Moore. En el año 65 este hombre dijo el número de transistores en un circuito integrado se duplica cada 24 meses. O sea, se dio cuenta de que cada dos años aproximadamente la tecnología balanzaba de forma tan rápida que lo que se tenía hace dos años se duplicaba. Esto traducido viene a decir lo que tenéis en la siguiente frase que el rendimiento de los ordenadores se duplica aproximadamente cada 18 o 24 meses. Esto se formuló en el 65 y hasta la actualidad se ha venido cumpliendo. Esto se llama evolución exponencial. Es decir, que cada 18 o 24 meses es decir, cada dos años lo que tenías hace dos lo has superado de manera que lo que tienes no es que sea un 10% más rápido un 20 un 50 no 200% ¿vale? Dos veces más rápido. Esto se llama evolución exponencial y el ser humano esto no lo entiende muy bien. ¿vale? Fijaos que hago esa misma analogía con la aeronáutica. Imaginaros, yo cojo un avión en Madrid y tardo siete horas en llegar a Nueva York. Dentro de dos años la ciencia evoluciona de forma que puedo volar en la mitad de tiempo. Es decir, esa evolución que tengo en la tecnología, el doble. Entonces, tardo tres años y medio. En otros dos años una hora y pico. En otros dos años 45 minutos. En otros dos años 20 minutos. En otros dos años 10 minutos. Fijaos, esto no ocurre en otros campos de la tecnología. ¿vale? Desde luego en la aeronáutica no ocurre, pero esto está ocurriendo en la informática desde el 65. En estos momentos hay gente dividida en dos colectivos, los investigadores informáticos. Gente que dice que la ley de Moore está extinguida, que está agonizando, que no va a ser posible mantener este ritmo y gente que dice bueno, ya inventaremos algo. Nosotros justamente el año pasado tuvimos el placer de tener a Juan Ignacio Sirac, un español que está digamos liderando lo que se denomina la computación cuántica. Es nuestro digamos más probable Nobel que tenemos en estos momentos, futuro Nobel que tenemos en estos momentos. Y esto a mí nos explicó que no podía hacer una predicción, no podía aventurar nada, pero que era posible que la computación cuántica, los ordenadores cuánticos pues pronto fueran una realidad y los pudiésemos utilizar. Bueno, pues con que una de estas cosas se cumpla incluso la famosa ley de Moore puede quedarse corta. Es decir, la evolución que podemos tener si determinadas líneas de investigación digamos tienen éxito pueden incluso aumentar el ritmo en el que estamos creciendo tecnológicamente. Es decir, esto es la evolución que estamos siguiendo, es una evolución exponencial, una evolución tremenda, muy rápida, como os digo hay gente que duda que podamos mantenerla, hasta ahora la hemos mantenido y hay gente que dice que no, no, no solo la vamos a mantener sino que llegaremos a algún sitio, a computación cuántica, óptica o alguna otra tecnología que nos va a permitir incluso disparar mucho más esto. Bueno, al final esta evolución ha sido necesaria para llegar a donde estamos ahora, en el 2015 y en el 2015 tenemos por primera vez una serie de posibilidades y una serie de novedades que os voy a enseñar algunas de ellas y algunas incluso probablemente las conozcáis. Ha sido necesaria esta evolución, hemos estado 30 ó 35 años trabajando en la misma manera porque necesitábamos que las máquinas fueran lo capaces, lo flexibles que son en estos momentos. Por tanto, como os digo, esta evolución del hardware, esta evolución de dispositivos como los dispositivos de visualización, las pantallas, el tema de tener nuevos sensores y que estos sean realmente pequeños, campos como la inteligencia artificial, no quiero enrollarme mucho pero os voy a enseñar algún ejemplo, la evolución de las comunicaciones inalámbricas, etcétera, todo esto nos lleva a que en el 2015 y a partir de este 2016 vamos a tener pues como veréis nuevos dispositivos con los que vamos a interactuar, se van a comercializar nuevos dispositivos, vais a empezar a ver nuevas cosas y ha sido necesaria esa evolución. bien, fijaos aquí tenéis algunos momentos clave, fijaos que estos momentos llamamos momentos de tecnología disruptiva, es una tecnología que aparece y cambia las reglas de juego, digamos, hay un antes y un después de esa tecnología, son determinados hitos, elementos que dicen lo cambian todo, fijaos en los años 80 los que tenemos cierta edad lo recordamos, yo era un adolescente y me acuerdo, el nacimiento de la informática personal, eso fue un elemento brutal, ahora en estos momentos todo el mundo tiene asumido que no supone ningún problema tener un ordenador en su casa, pero en los años 80 empezó eso a ser una realidad y marcó un antes y un después. A finales de los 90, sobre todo aquí en España, a finales de los 90 tuvimos internet, y fijaos como internet ha cambiado las cosas y no acaba, no es una no es algo que digamos todas las posibilidades de internet ya están exploradas, sabéis que no es así y que día a día pues las posibilidades de internet lo que internet nos ofrece pues cada vez es más amplio, ahora pues por supuesto disfrutar de la televisión, disfrutar de ciertos servicios que hasta ahora pues no podíamos tener, etc. El 2007 fue un año muy importante para muchos de nosotros porque fue el nacimiento del iPhone, no quiero hacer publicidad aquí de Apple pero sí que realmente es un hito bastante importante y se va a recordar el 2007 porque ya teníamos dispositivos móviles, ya teníamos teléfonos con anterioridad pero es lo que denominamos oficialmente el nacimiento del smartphone o teléfono inteligente. Y realmente a partir de ese momento se reescribieron muchas cosas respecto a lo que se puede hacer con un dispositivo móvil, se abrió las posibilidades de lo que se puede hacer en un dispositivo móvil. Fijaos, en el 2010 aproximadamente en esta década entre el 10 y el 20 es la década en la que nosotros vamos a poder disfrutar de cosas que os voy a comentar con cierto detalle que son la realidad virtual, la realidad aumentada, la computación basada en el contexto, basada en sensores y la computación ubicua. Esto os lo voy a comentar ahora. Cosas interesantes que han pasado durante estos últimos años y que cambian como os digo la forma en la que trabajamos con las máquinas. Algunos hitos interesantes y esto los que sois jóvenes pues sabéis muy bien de qué va esto. Esto es la Wii y la Wii que fue una consola de Nintendo que sacó en el 2006 cambió un poco bastante la forma en la que en este caso jugábamos donde nuestras acciones con las manos utilizando el Wiimote el mando de la Wii y el complemento digamos los movimientos que hacíamos con las manos eran perfectamente interpretadas por el dispositivo y podíamos jugar con ello jugar al tenis al ping pong o lo que fuera. La gente en ese momento empezó a darse cuenta de que esta tecnología podía permitirnos hacer cosas que hasta ahora no podíamos con simplemente el teclado o el ratón y empezamos en las universidades a utilizar esto que era barato un mando de estas características varía 30 euros lo integramos para poder utilizarlo en un ordenador y enseguida empezamos a hacer aplicaciones para fisioterapia y recuperación por ejemplo es decir inmediatamente esta nueva tecnología que empezó en el campo lúdico pues se vieron las posibilidades en el sector por ejemplo médico en el 2007 empezaron a salir dispositivos táctiles ahora verdad que vuestros teléfonos son táctiles no puedes pensar en otra posibilidad pero hubo un antes de los dispositivos táctiles y hubo digamos una primera vez donde pudimos ver dispositivos táctiles aquí tenéis uno de los primeros para Microsoft Surface en el 2007 y no sabéis cómo está cambiando esto las cosas muchísimo los dispositivos táctiles una tablet está cambiando y facilitando cosas que hasta ahora no eran posibles nosotros trabajamos mucho en el sector de personas con discapacidades con necesidades especiales hemos hecho un proyecto para niños para que aprendan matemáticas niños con necesidades especiales con autismo con algún tipo de problema cognitivo hemos hecho una aplicación con el gobierno de Noruega para permitir digamos que aprendan una aplicación basada en juego que aprendan matemáticas los conceptos básicos y ahora estamos haciendo una aplicación similar para enfermos de Alzheimer bueno pues no os podéis imaginar la diferencia que un dispositivo táctil marca con respecto a un ordenador con ratón un ordenador con ratón para muchísimas personas es un nivel de indirección es una barrera que no pueden superar cogen el ratón y son incapaces de relacionar el movimiento del ratón con el movimiento del cursor y seleccionar acciones con él estoy hablando de personas mayores que no han tenido ningún trabajo en el campo de la informática en cambio le das un iPad le das una tablet y le dices que simplemente tiene que ir seleccionando haciendo cosas y la cosa cambia y se les descubre digamos un mundo nuevo que poca cosa esto se llama manipulación directa lo permiten los dispositivos táctiles y cambian las reglas de juego para muchos esto es la Kinect es lo que hay justamente encima de encima de la televisión nosotros tenemos una en el laboratorio salió también en el contexto de juegos la Kinect permite monitorizar mi cuerpo todo mi cuerpo lo que es la cabeza el cuerpo los brazos y las piernas de manera que puedo jugar juegos como tenis fútbol y demás donde no tengo ningún tipo de mando simplemente me muevo y el ordenador en este caso la consola pues interpreta adecuadamente estos movimientos y los traduce para que yo pueda jugar a fútbol o lo que sea de nuevo que hicimos en las universidades este dispositivo que varía 150 dólares comprarlo integrarlo en un ordenador y utilizarlo para fisioterapia para recuperación de movilidad para comunicar fijaos personas que tengan una comunicación limitada donde a lo mejor solo pueden mover la cabeza o pueden mover una parte de su cuerpo pues utilizando uno de estos dispositivos podemos dar una solución a esa persona y poder diseñar un sistema de comunicación que interprete adecuadamente esos movimientos y los traduzca a sentencias o selecciones de elementos etc. Estos son algunos de los dispositivos digamos nuevos que hemos tenido últimamente todos ellos los tenemos en el campus de Alcoy en nuestro laboratorio en nuestro grupo de investigación unas gafas de realidad virtual os comentaré un poco en que consiste tenemos las Google Glass que ha sido un prototipo de Google que nos ha permitido experimentar un poco como va a ser algo que os comentaré que es la realidad aumentada tenemos por supuesto las Kinect tenemos unas Lip Motion que nos permiten es un dispositivo muy pequeño nos permite seguir el movimiento de nuestras manos y dedos y por tanto podemos comunicarnos con el ordenador modelar coger elementos simular que estamos esculpiendo en barro etc. podemos utilizar nuestros dedos nuestras manos y esto se interpreta adecuadamente en fin están saliendo nuevos dispositivos y vais a ver algunos de ellos muy pronto en el mercado mirad esto son lo que nosotros llamamos los nuevos paradigmas de interacción las nuevas formas de comunicarnos con las máquinas y que vamos a experimentar a partir de ahora lo que tenéis en la parte superior izquierda es la como trabajamos hemos venido trabajando en los últimos 30 a 35 años yo estoy delante de un ordenador interacciono con el ordenador con el ratón y con el teclado con la pantalla e interacciono con la realidad pero el ordenador y la realidad no interaccionan entre ellos no hay flechas entre la O que es el ordenador y la R que es la realidad no hay comunicación es decir a este portátil le da igual que estar aquí en Muchamel que estar en Finlandia no es consciente de donde está no es consciente del contexto y toda la información que a este ordenador se le debe introducir se la debo introducir yo voluntariamente a través del teclado y del ratón no hay otra forma de comunicación vale pero las cosas van a cambiar están cambiando sabéis que esto está cambiando con los dispositivos móviles como ahora veremos os voy a comentar un poco rápidamente en que consiste la realidad virtual la realidad virtual ahora os veréis una transparencia al respecto pero te pones unas gafas de realidad virtual uno de estos cascos y el ordenador en ese momento monitoriza donde estás y hacia donde estás mirando y el objetivo es proyectarte en estas gafas un nuevo entorno sintético normalmente evidentemente tridimensional donde tus movimientos de cabeza son debidamente interpretados para que simule el ordenador te proyecte lo que corresponde a ese punto de vista ¿no? al final ¿qué es lo que tienes? que te sumergen en un entorno totalmente sintético ¿vale? y te ofrecen digamos algo absolutamente nuevo y tu mente pues a los pocos instantes pues se cree absolutamente todo lo que estás viendo allí y puedes disfrutar de un ambiente totalmente nuevo eso es la realidad virtual la realidad aumentada que es lo que tenéis aquí consiste en ir un poco más allá ¿vale? es un paso más allá consiste en que no estoy interesado en mostrar algo totalmente sintético y ocultar la realidad no, no la realidad está aquí mírala ¿no? ves la realidad imaginaos yo estoy en esta sala me pongo unas gafas de realidad aumentada estas gafas son transparentes no tienen como objetivo mostrarme algo nuevo quiere que que vea la realidad pero lo que queremos es complementar esta realidad con elementos sintéticos de manera que por ejemplo cuando yo esté mirándose a vosotros por ejemplo estas gafas tengan como no pues una cámara reconozcan a las personas porque comparan esas fotografías en yo que sé en Facebook y cuando estén mirando a alguien pum me salga una flechita y un banner y me diga fulanito de tal o sea me asistan me ayuden a identificar a la persona aunque yo mueva la cabeza esa flecha el ordenador va a ser consciente ese movimiento ese cambio de vista y esta flecha la va a actualizar en la posición adecuada donde está la persona la sensación que yo tengo es que esa información sintética es como si realmente estuviese ahí o sea la sensación que se busca es esa eso es la realidad aumentada es mucho más costosa desde el punto de vista tecnológico y por último os comentaré también un poco la computación ubicua de la cual ya sois víctimas no me cabe ninguna duda ahora os lo comentaré un poco más fijaos esto es la realidad virtual y ya es una realidad esto el dispositivo que tenéis a la izquierda sale a principios del 2016 vale son las Oculus Rift nosotros tenemos en el laboratorio los dos kits de desarrollo el uno y el dos y este sale en el 2016 o sea a principios en unos meses vale se nos promete en unos meses el de la derecha ya existe es de Samsung y el que tenéis aquí abajo es la realidad aumentada de bajo coste son las Google Cardboard vale son de cartón valen bueno depende de lo que te quieras gastar pero entre 5 20 10 euros algo así las coges tienen unas lentes en su interior coges tu teléfono móvil cargas una aplicación adecuada evidentemente metes el móvil ahí dentro cierras y el móvil ofrece una imagen para el ojo izquierdo y una imagen para el ojo derecho que con las lentes cuando tú lo miras a través de estas gafas te da una sensación estereoscópica total es decir tienes la sensación de que estás en un entorno también totalmente virtual como los dispositivos móviles tienen acelerómetros vale que nos permiten averiguar cuál es la disposición espacial del dispositivo los movimientos de cabeza son perfectamente traducidos vale y tú pues vas a ver un entorno totalmente tridimensional una sensación bastante real esto lo estamos gastando nosotros ahora en estos momentos en una exposición en Valencia en una exposición de arte donde es posible utilizar este dispositivo para meterte dentro de una casa de una ilustradora que una ilustradora ha creado por tanto esto ya es una realidad se está utilizando para entretenimiento juegos para hay una empresa alcoyana que lo está utilizando en estos momentos para que podes hacer una visita virtual a una casa que quieres comprar vale sin tener digamos que desplazarte de la casa y dándote una visión totalmente tridimensional y totalmente inmersiva de esa navegación dentro de la casa y se está utilizando pues tratamiento de fobias hay gente que tiene fobia a las arañas hay aplicaciones donde paulatinamente te van introduciendo a las arañas en un entorno inmersivo o a la gente que tiene fobia a volar etcétera la realidad aumentada fijaos en estos momentos y os voy a enseñar ahora un vídeo y así descanso un poco la realidad aumentada de bajo coste la realidad aumentada de bajo coste consiste en utilizar un dispositivo móvil el smartphone o la tableta y activar la cámara y con una aplicación especial tú mueves el dispositivo apuntas a un determinado objeto el dispositivo móvil detecta el objeto que estás mirando y sobrepone información sintética ahora os veréis en un vídeo lo entenderéis mejor que hace que ese objeto cobre vida tú mueves el dispositivo y puedes ver el objeto desde cualquier punto de vista como si estuviese realmente integrado lo vais a ver en un vídeo enseguida fijaos esto es un libro esto lo hemos hecho nosotros es un libro normal es un libro de arte vale donde pues hay unas piezas de dos artistas valencianos muy conocidos y puedes bajarte una aplicación que hemos hecho nosotros se llama los cuadernos y con esta aplicación como veréis el libro va a cobrar vida esto es realidad aumentada digamos barata vale enfocas como ahora veréis el libro la página en cuestión con el dispositivo móvil y veréis lo que ocurre aparecen elementos nuevos interactivos y que puedes mover el libro mover la tablet y puedes verlos como si estuviesen realmente ahí ya os digo podéis mover la tablet podéis mover el libro y tienes la sensación el libro visto desde la tablet como si realmente esos objetos estuviesen ahí esto lo llevamos a una exposición tuvo bastante éxito se ha llevado a Estados Unidos y en la exposición se te invitaba a que no solo hicieses el recorrido por la exposición sino que utilizaras una tablet y que en las diferentes obras de arte pues enfocaras la tablet y vieras que es lo que pasaba ¿no? eso es la realidad aumentada que podemos decir digamos barata la que podemos jugar ahora y ahora os voy a enseñar la realidad aumentada cara este dispositivo ya se puede adquirir ¿vale? es de Microsoft en estos momentos vale 3.000 dólares pero fijaos se está viendo a través del dispositivo y el dispositivo esa televisión no existe ya está la tienes integrada como si estuviese realmente en la habitación pero está vista a través de las gafas esto es realidad aumentada y es un dispositivo que existe ¿vale? tardará en comercializarse ellos dicen algunos son aplicaciones muchas de ellas reales se han hecho demostraciones mira esta formación vamos a mirar un mirad y nuevas formas de crear las cosas que imaginamos bueno ¿os gusta? ¿no? pues como os digo es un dispositivo que existe es un dispositivo que en estos momentos el kit de desarrollo está valorado en aproximadamente 3.000 dólares ¿vale? que es un dispositivo digamos que existe se llama HoloLens es de Microsoft y esto sería digamos la realidad aumentada que nos viene es un dispositivo como os digo que no es ciencia ficción ya está disponible en Estados Unidos 3.000 dólares es un precio que en nuestro laboratorio nos hace pensar si adquirirlo o no necesitamos a alguien que esté interesado en su uso para poder hacerlo pero ya es una realidad como os digo que cuestión de que 2-3 años que digamos tengamos este tipo de gafas que podamos utilizar pues no son 3 años no espero más la computación ubicua de la cual ya empezáis a ser víctimas estoy seguro de ello es el concepto de ordenador transparente fijaos en estos momentos yo ya tengo problemas cuando me preguntan cuál es mi ordenador ya tengo problemas en decir cuál porque en realidad en mi laboratorio tengo una máquina en mi casa tengo otra pero cuando estoy tomándome el café con mi mujer tengo el iPad cuando estoy aquí tengo mi mi teléfono Android de 6 pulgadas y en cualquiera de estos dispositivos yo tengo toda mi información disponible habréis oído hablar del tema de la nube y seguro que habéis utilizado servicios como algunos como Dropbox o Google Drive yo ya soy una víctima de esto hoy he venido con un pen para poner meter aquí la presentación pero he tenido que buscar en casa donde tenía un pen porque ya no los gasto porque toda mi información está en la nube la nube al final es una máquina un servidor en algún sitio y ahí tienes toda tu información cuando estás trabajando en mi laboratorio y estoy trabajando en un nuevo documento de Word tiro o guardo se guarda en el disco duro local pero inmediatamente se sube al servidor donde esté a mí me da igual cuando llego a casa y conecto mi portátil inmediatamente se baja ese fichero o cuando estoy en la consulta del dentista y tengo que hacer alguna modificación inmediata en mi teléfono móvil no es muy cómodo pero puedo modificar las transparencias que tengo para la clase de mañana porque toda mi información está ahí para bien o para mal para mí para bien porque el grado de versatilidad que te das es bastante grande eso es la computación ubicua el concepto de ordenador transparente y del cual somos víctimas porque al final eso también implica que te llevas al trabajo allí donde estás y en cierta manera puedes tener problemas también de desconexión bien como sabéis el nacimiento de los dispositivos móviles también es un momento crucial tecnología disruptiva fijaos conocéis me imagino que todos el smartphone las tablets han aparecido como sabéis hace poco los smartwatch vale aún son prototipos muy poco funcionales yo no lo llevo vale porque aún tienen que para ser interesantes estar emparejados con tu teléfono móvil porque no disponen de gps no disponen de wifi no disponen de ciertas características la mayoría de ellos que los hacen digamos poder trabajar de manera individual con ellos pero bueno esto es cuestión de uno o dos años el que tengamos un dispositivo un smartwatch que tenga digamos todas esas funcionalidades integradas esta es una smartband que se utiliza sobre todo para realizar deporte y demás como veis características fundamentales portabilidad lo puedes llevar donde te dé la gana disponible siempre siempre conectado y sensorizado que es una de las cosas que os comentaré ahora y fijaos las cosas que podéis hacer con ellos casi lo de llamar por teléfono es lo de menos podemos vídeos fotos monitorizar nuestra salud como ahora os enseñaré realizar pagos el otro día vi mi primer pago yo no lo gasto aún pero vi mi primer pago en Mercadona utilizando el móvil vale BBVA te bajas la aplicación y puedes acercarte ya a los en Mercadona y pagar con el móvil con solo acercar el móvil en fin muchas cosas podemos hacer con los dispositivos móviles como sabéis lo que no sabe no sé si estáis familiarizados es con algunas de las características que empiezan a ser una realidad con los dispositivos móviles que asustan un poco ¿conocéis Google Now? bueno Google Now yo soy víctima del Google Now desde hace bastante tiempo son estas fichas que veis ahí en el dispositivo móvil aparecen solo deslizando la pantalla desde el escritorio en las últimas versiones de Android ¿y en qué consiste este Google Now? ¿dónde está el tema? pues es computación sensible al contexto ¿qué significa esto? significa que por primera vez nuestra comunicación con el dispositivo no es del todo directa no le doy yo toda la información al dispositivo no el dispositivo Google sabe quién soy por mis búsquedas cuando buscáis información en Google Google saca un perfil de quiénes sois sabe vuestros gustos entonces cuando activo aquí Google Now lo voy a hacer aquí en el mío me salen una serie de noticias aquí lo voy a activar y aquí veo que me salen una serie de noticias me sale que tengo fijaos 58 minutos para llegar a casa ¿vale? es decir yo no le he dicho que estoy en mucha mal ¿vale? yo no se lo he dicho pero sabe que estoy en mucha mal sabe la distancia que tengo hasta mi casa ¿vale? me está diciendo dónde está aparcado el coche esto no puede venir bien para después porque ha sido capaz de distinguir cuándo ha estado un coche y cuándo ha estado andando por la velocidad utilizando el GPS me ofrece noticias interesantes aquí tengo ubicación del aparcamiento no lo podéis ver pero me dice que está en la calle Ramón y Cajal 9 yo no se lo he dicho ¿vale? me dice la temperatura en casa en Alcoy y en mi ubicación actual en Muchanal ¿vale? yo no le he dicho nada ¿vale? pero él me ofrece esa información sabe que me gusta la Fórmula 1 me está mostrando noticias de la Fórmula 1 ¿por qué? porque busco Fórmula 1 en Google ¿vale? sabe que me gusta la tecnología me ofrece noticias de tecnología y fijaos algo que con Manolo Yorka nos pasó en nuestro último viaje a Finlandia ¿no? es predictivo ¿qué significa? pues que hacemos la reserva en Norwegian para ir a Finlandia la compañía Norwegian y Norwegian nos envió un mensaje un correo electrónico de confirmación dos días antes de ir de viaje Google Now me despierta diciendo que te vas en dos días a Finlandia y dices ya, ya y dices joder y cuando llegamos al aeropuerto bueno por supuesto dos horas antes o tres horas antes nos dijo el móvil ya es conveniente que salgas de Alcoy porque si no no vas a coger el vuelo cuando llegas al aeropuerto te dice el avión está en la puerta no sé qué nos fuimos a los paneles aquí dice que no está disponible aún y cuando salió estaba en la puerta que nos dijo la gente de Google vale cuando llegas a Finlandia cuando llegas a Finlandia te muestra un perfecto traductor finlandés español donde además ya te aconseja según la hora del día como se dice buenos días o buenas tardes ya te pone la traducción ya te facilita la comunicación con los demás por supuesto te dice que puedes visitar cerca y un montón de cosas el último viaje quizá a Noruega fue más allá porque yo iba a Noruega y yo dije bueno deduce que voy a Noruega por el email de Norwegian pero yo digo esta vez no me va a coger porque iba de Alicante a Oslo de Oslo a otra ciudad con vuelo a Trondheim y de ahí cogía un tren y me iba a una ciudad que se llamaba Stanker yo digo ahí no me vas a coger no vas a saber que me voy a me vas a decir que voy a Oslo o que voy a Trondheim pero no me vas a decir que voy a Stanker ah amigo resulta que envié un correo al hotel no la reservé por booking o por no no lo reservé directamente al hotel mi hotel me dijo ya la tienes reservada porque era un congreso y teníamos que poner que era era parte del congreso para una tarifa especial ¿qué creéis que hizo Google? por supuesto dos días antes me dijo te quedan dos días para irte a Stanker y bajo de esa ficha me decía lo deduzco de tal email y dices macho ¿vale? esto es un asistente personal y esto es computación sensible al contexto yo sin decirle nada solo por mi actividad él ya bueno el tema de privacidad y demás podemos hablar de lo que puede suponer respecto a mi privacidad que se entera de tantas cosas pero bueno muestran una inteligencia prácticamente humana es decir un ser humano seguro que puede deducir estas cosas pero a mí me sorprende que un servidor en Estados Unidos deduzca ese tipo de cosas respecto a a lo que me apetece o no me apetece hacer etcétera ¿no? bien más cosas interesantes fijaos las interfaces inteligentes habéis utilizado Siri o Google Now Voice ¿vale? no sé si esto aquí no tenía mucha cobertura no sé si tengo aquí voy a probar esto es una prueba en directo Ok Google Ok Google Guíame al COI Ok Google Guíame al COI Al COI está a 47 minutos de tu ubicación en coche con tráfico fluido estas son las indicaciones Ok Google Tiempo para al COI mañana El tiempo en al COI mañana 21 grados y cielo soleado Ok Google Calcula 7200 por 24 Ok Google Calcula 7200 por 24 7200 por 24 es igual a 172.800 Ok Google Escribe un mensaje electrónico a Manolo Yorka Enviar mensaje de texto a Manolo Yorka casa o trabajo Casa Listo ¿Quieres enviarlo? No No te preocupes he eliminado la acción Vale de nada fijaos Esto ya lo tenéis en los teléfonos Android de última generación se llama Siri en los iPhone Google Now en Android y Cortana en los Windows ¿no? Está cambiando el tema o no está cambiando ¿no? Está cambiando bastante la comunicación fijaos aquí siempre a mí me gusta enfatizar algo muy importante esto en el contexto por ejemplo en un coche me puede venir bien a lo mejor aquí pues puede ser un poco friki ¿no? digamos que tampoco me está aportando demasiado pero os invito a que reflexionéis personas con discapacidad ahí ahí estamos en un tema fijaos ya no es friki ¿no? ya para nosotros en el contexto de un coche puede ser útil este tipo de comunicación para una persona discapacitada en cualquier contexto ¿vale? ya la cosa cambia ¿no? ahí tenéis una captura del translator de Skype y esto ya se puede utilizar en preview y te permite mantener una conversación con una persona en otro idioma y hace traducción automática ¿vale? no sé si lo habéis probado funciona yo diría que una tasa de acierto de un 70 80% tienes que mantener ciertas pausas y demás pero os invito que podéis buscar Skype translator en YouTube que veáis vídeos y es realmente alucinante ver que el problema de la comunicación entre personas con diferentes idiomas está solventado y esto es una captura personal esto es mi Google Fotos ¿vale? esto es mi Google Fotos y yo no le he dicho Google Fotos que me clasifiquen las fotos por ningún criterio pero él me lo ofrece clasificado por la ciudad esto es fácil ¿no? utilizar GPS y ya está pero me dice fijaos natación montaña comida es capaz de clasificarme las fotos utilizando esto sí ya inteligencia artificial analiza las imágenes y con algoritmos muy sofisticados que solo han sido posibles ahora digamos computacionalmente hablando son muy costosos y ahora en 2015 podemos disfrutar de este tipo de historias fijaos ajedrez fijaos playas es decir es capaz de clasificarme mis fotos sin que yo intervenga en esa clasificación aplicando algoritmos bastante sofisticados de visión en el campo de la educación las cosas también están cambiando muchísimo y de una manera muy notable fijaos se está poniendo de moda la utilización de tablets en las escuelas yo soy algo crítico en esto porque tiene que estar acompañado de contenido adecuado no se trata de meter pdf en las tablets y que los niños las gasten como sustitutos de los libros se puede hacer mucho más en educación especial nosotros estamos trabajando y os aseguro que cuando estás tratando con niños con autismo con síndrome de down con alguna discapacidad cognitiva tenemos ya la experiencia de hacer aplicaciones en este campo y el uso de estos dispositivos es muy especial muy interesante porque ejerce un magnetismo que no no tienen en un libro que no tienen en fichas tradicionales si animas si juegas si haces cosas interactivas los niños se sienten muy atraídos y tienen muchísimas ventajas la formación a distancia fijaos nosotros en la Politécnica somos bastante líderes en este campo en la formación a distancia tenemos cursos online la gente puede seguir perfectamente en casa sin ningún problema pues voy a poner un ejemplo personal de como las nuevas tecnologías están cambiando la educación mirad mi hijo es jugador de ajedrez tiene 13 años juega bastante bien y llegamos a un punto en el que necesitaba de un entrenador personal alguien con en el ajedrez se llama elo la puntuación que tuviese elo suficiente y fuera un buen docente y en la zona de Alcoy pues no encontrábamos a nadie en estos momentos él recibe una clase a la semana una hora y media dos horas de un maestro internacional que está en Mallorca ¿cómo se lo montan? bueno pues mi hijo los viernes por la tarde a esa hora utilizando Skype conecta con el profesor y utilizando una aplicación especial comparte el tablero con su profesor y el profesor pues empieza a mover fichas a explicarle jugadas y por supuesto mi hijo ve los movimientos las fichas las jugadas etc los dos pueden intervenir pueden hacer cosas y en un momento determinado cuando llega al final de la clase retan a otros jugadores en internet y entre los dos se ponen de acuerdo que jugadas hacer con otros jugadores fijaos esto que para mi hijo es la cosa más normal del mundo pues es un modelo de negocio para esta persona este maestro de ajedrez gracias a esto vive de esto es decir aparte de las clases presenciales que puedo hacer en Mallorca pues tiene toda la agenda llena de clases que realiza online con niños en toda España fijaos como están cambiando las cosas nuevas alternativas docentes fijaos nosotros llevamos cursos como los MOC massive open online courses cursos masivos en internet han cambiado mucho donde mis alumnos pueden seguir las clases utilizando una tablet en cualquier parte del mundo en cualquier momento se está poniendo de moda en la universidad lo que llamamos las flip teaching clases inversas donde intentamos evitar las clases magistrales tradicionales estar yo aquí en una clase y soltar un rollo y el año que viene volverlo a soltar y el año que viene volverlo a soltar pues lo que hago es soltar el rollo en un vídeo lo puedo hacer interactivo lo puedo hacer muy animado lo grabo una vez y mis alumnos tienen que ver el vídeo antes de llegar a la clase cuando llegan a la clase hacen un pequeño test como que han visto el vídeo para que no me tomen el pelo y en eso sí el tiempo de clase presencial donde el contacto humano es realmente vital lo que hacemos es resolver problemas ejercicios donde puedo estar encima de ellos podemos hacerlos entre todos y digamos que el tiempo de clase se invierte en lo que es realmente esencial estar presente pero estar presente para que te suelten un rollo pues el rollo lo suelto a través de vídeo en online que ellos lo vean en cualquier momento con la tablet y en clase estamos a resolver ejercicios salud y deporte fijaos en salud y deporte las cosas están cambiando también muchísimo Apple Google están invirtiendo muchísimo dinero en este campo se trata en cierta manera de utilizar los dispositivos móviles para monitorizar nuestra actividad y hacer algo que se denomina medicina predictiva es decir intentar adivinar que vas a tener algún tipo de patología antes de que esta suceda con un dispositivo móvil solo con el dispositivo móvil ya podemos monitorizar nuestra actividad física en cuanto a caminar y aquí ya puedo con estos teléfonos Android marcarme un objetivo diario es decir quiero caminar una hora y él sin yo decirle nada va monitorizando mi actividad y detecta si realmente he conseguido caminar una hora durante el día y ya me dice me envía un mensaje me pone una alerta diciendo enhorabuena has cumplido el objetivo de hoy has caminado durante una hora pero la idea es ir un poco más allá con este tipo de dispositivos nosotros tenemos un grupo de investigación ahí en el campus de Alcoy de gente que se dedica digamos a esto es complementar las personas evidentemente que lo precisen de dispositivos de sensores especiales y que por ejemplo te hagan un electrocardiograma en tiempo real o que te midan la temperatura en tiempo real toda esa información se envía al dispositivo móvil y que esa actividad sea procesada automáticamente de manera que cualquier anomalía importante implique pues una notificación inmediata del dispositivo el objetivo es llegar a un punto en el que fijaos vi una charla de la gente de Google el dispositivo el objetivo es utilizando por ejemplo una camiseta de estas o etiquetas de estas adhesivas complementar la monitorización del cuerpo humano de manera que tú hagas tu actividad normal y puedas llegar a recibir un aviso de que vale la pena que vayas al médico porque midiendo tu temperatura y tu electrocardiograma o tu presión o lo que sea hay algo que no está bien es interesante que vayas a la consulta del médico o que te diga oye en media hora vete al hospital porque tienes una probabilidad del 75% de que te dé un infarto fijaos lo que eso implica las aseguradoras están encantadas con esto porque evidentemente todo lo que es prevenir evidentemente el que algo suceda les resulta mucho más barato vale que el tratar y que estoy seguro que en Estados Unidos ya se está hablando de esto de que obligar a los asegurados ya sabes que ahí es privado todo a que utilicen este tipo de tecnologías como forma digamos de tener una póliza más barata vale bien estoy acabando este es un campo que también nos va a dar muchas alegrías en un futuro nosotros tenemos uno en el laboratorio uno muy sencillo pero la cosa está evolucionando bastante es la monitorización cerebral es decir intentar que en definitiva no sea necesario ni tan siquiera decir algo para que comunicarme digamos con el con el ordenador no que simplemente la pueda pensar y con el pensamiento sea suficiente vale se está evolucionando mucho en este campo y vamos a tener alegrías muy pronto no ya hay buenos resultados fijaos no es ciencia ficción esto es una noticia de un equipo de investigadores donde el investigador principal es español pero está en Suiza y ya utilizando este tipo de dispositivos ha conseguido que gente con parálisis severa pueda controlar una silla de ruedas motorizada solo con el pensamiento vale es decir piensa en las acciones avanzar girar a la izquierda girar a la derecha y solo con el pensamiento hay un electroencefalograma en tiempo real que se analiza a partir en el dispositivo el móvil y se traduce en un correcto movimiento de la silla fijaos eso ya es una realidad y vamos a ver aplicaciones en este campo siempre os invito a que hagáis que penséis que lo que puede ser interesante para nosotros para alguien con discapacidad pues es algo que puede resultar esencial y cuál es en qué se está trabajando digamos más allá fijaos siempre estamos o proyectando algo frente a nuestros ojos o produciendo un sonido que va a nuestros oídos o provocando sensaciones que va a nuestro cuerpo pero lo que la gente está ahora investigando en los laboratorios es que no sea necesario ver algo para verlo es decir actuar directamente en el sistema nervioso esto es un poco el objetivo es todo un poco de miedo pero en cierta manera es como tener un usb digamos en el cuello o algo así es decir que un dispositivo electrónico móvil o lo que sea sea capaz de proyectar imágenes pero no porque las proyecta físicamente sino porque accede a nuestro sistema nervioso y transmite unas sensaciones unas ondas similares a las que se producirían si tú estuvieses viendo realmente eso tú vas a tener la sensación de ver algo ¿vale? pero realmente no lo estás viendo y no está pasando ni tan siquiera por tus ojos es directamente en el sistema nervioso esto se está consiguiendo ahora y el primer objetivo por supuesto es para los invidentes evidentemente o sea las personas que no ven que sean capaz de ver entonces estas personas se les pone una cámara se les accede al nervio óptico y se transmite una información que intenta emular la sensación la corriente en definitiva que correría por el tejido nervioso de estar viendo realmente esa cosa ¿no? y ya se tienen como veis algunos resultados bastante interesantes el objetivo evidentemente es que esto llegue a todo el mundo ¿no? no sé si vamos a estar muy abiertos a esa posibilidad a que un dispositivo pues digamos tenga acceso a tu sistema nervioso pero bueno digamos que desde luego en una primera fase en personas discapacitadas esto puede ser muy interesante bien os voy a terminar con simplemente dos vídeos donde dos vídeos que tengo bastante cariño sobre todo el primero que os voy a enseñar ahora es un vídeo del 2005 es un vídeo en el que no existían ni dispositivos móviles ni teléfonos inteligentes ni tablets no existía nada en el 2005 no sé si os acordáis pero no existía nada ¿vale? pero Microsoft ya fue capaz de decir bueno esto es lo que creo que va a pasar vosotros vais a juzgar si con éxito o no si es posible digamos todas las cosas que aquí aparecen o si se han hecho realidad es del 2005 tenéis que tener perspectiva hace 10 años de esto es un smartwatch no existía evidentemente no es una conversación telefónica ¿vale? es ha recibido un correo electrónico donde dice que una reunión ha cambiado de hora y tiene por tanto que volver la tablet no existía comunicación por voz no estaba implementada como la tenemos ahora está comprobando el correo han cambiado la reunión van adelantados entonces está contestando el correo electrónico a través de la voz esto es una realidad ¿lo habéis visto? vuestra información adaptada al perfil del usuario esto lo tenemos también ahora todo esto es ficción todo esto es un montaje no existía en esos dispositivos se hizo una simulación de ellos esto no es en el 2005 no era real y ellos entendían que esto podía suceder como estáis viendo que no hay nada que haya aquí que no sea verdad esto es una persona que llega al aeropuerto tiene una tablet no existía y le está diciendo dónde está el vehículo es un vehículo de alquiler puede abrir el vehículo utilizando el dispositivo móvil ya veréis que inserta en la tablet y al hacerlo el asiento y el volante y los retrovisores se adaptan al perfil del usuario esto es un coche de gama alta ya no es una realidad le dice reprodúceme música esto ya lo hago yo en mi coche bueno no lo de los asientos pero el decir comandos de voz sin ningún problema y esto es un GPS en esos momentos no estaban implantados como están ahora no hay ningún problema actualmente quizá es mucho más vistoso mucho más espectacular porque es algo simulado pero no está haciendo nada que no sea posible ¿no? llamar por teléfono esto lo podemos hacer ya ahora sin ningún problema o en la calle esto es quizá la que más a este le queda uno o dos años ver esto no sé si tiene smartphones quiero que os fijéis ¿vale? lo que están haciendo estos jóvenes es organizar una quedada quieren quedar en un sitio y montar una fiesta están acordando exactamente dónde y están pasando esa información entre ellos eso era ciencia ficción en el 2005 se van a tener una conversación ahora utilizando FaceTime Hangout Skype en los dispositivos móviles lo podemos hacer sin ningún problema todos llevan unos auriculares y están compartiendo la música por supuesto el que está fuera no entiende lo que están haciendo porque no escucha la música solo la escuchen ellos esto es una una simulación en el 2005 de cómo podía ser la realidad en el 2015 ya han acertado bastante quizá un poco has exagerado algunas cosas más visuales pero no han ido muy desencaminados bueno pues fijaos lo que ahora nos propone Microsoft y con esto voy a acabar lo que nos propone Microsoft lo que ellos entienden que va a ser en el 2020 entre el 2020 y el 2025 bueno el tiempo dirá si es verdad o no es decir dispositivos de realidad aumentada gafas que cuando estés mirando objetos estos se complementen con información adicional es decir realidad aumentada que como os digo los primeros prototipos los tendremos el año que viene dispositivos de gran formato pantallas enormes esto es una aula esto es una tablet una comunicación muy fácil de proximidad fijaos este dispositivo plegable de tejido esto Samsung ya tiene prototipos en estos momentos de este tipo de dispositivos que se encuentran La conectividad, por supuesto, súper importante, el acceso a internet, internet ancha a banda. De nuevo pantallas de gran formato. Esta chica va a recibir una propuesta de trabajo, va a aceptarla, fijaos, simplemente moviendo, esto ya existe, moviendo simplemente la mano, puede interactuar con la pulsera. Se va a un área de coworking, computación ubicua, te da igual dónde estás, te conectas a tu nube, y ahí puedes trabajar. En gran formato, es lo que está haciendo en estos momentos la chica, pues trabajar. Pues supongo que habréis visto el iPad Pro con el nuevo lápiz de Apple, ¿no lo habéis visto? Eso sí que es una videoconferencia de gran formato, pantalla enorme. Bueno, y es la propuesta en definitiva que Microsoft nos tiene, dicen que 5 o 10 años. Gracias. Pantallas holográficas o tridimensionales. Pantallas holográficas o tridimensionales. Pantallas holográficas o tridimensionales. Estos años, que en 2016 va a ser especialmente importante, vamos a tener algunos de estos dispositivos, los primeros prototipos en el mercado comercializados. Y como veis la tendencia es ir cada vez más en este sentido, en nuevas formas de comunicarnos, que nuestra actividad, nuestra vida, en todas sus facetas, en la comunicación, en el trabajo, en el entretenimiento, estén cada vez más asistidas. Fijaos cómo el uso de tecnologías como la inteligencia artificial hacen que nuestros asistentes sean cada vez más inteligentes. Que nos tengamos que preocupar cada vez menos de los detalles del día a día y nos podamos centrar en ser más productivos y más creativos. Es un poco el objetivo. Bueno, pues, esto es básicamente lo que quería explicaros. Que vieseis un poco qué es lo que tenemos en estos momentos y qué es lo que vamos a tener en breves años. Es muy difícil hacer un pronóstico de que va a ocurrir a largo plazo, pero al menos con este último vídeo creo que también podéis haceros una idea de cuál es la tendencia. Y un poco el objetivo de la charla era ese que vieseis en qué estamos trabajando en los laboratorios de las universidades, qué posibilidades ya son una realidad y qué posibilidades van a ser muy pronto reales en breves años. Y cómo estas nuevas tecnologías están evolucionando y hacia dónde, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias. Con gusto atenderé a cualquier pregunta.